El Instituto de Información y Comunicación Social, ICS, establecido en 2021, pues desempeña un papel fundamental en la gestión estratégica e integrada del sistema de comunicación social en Cuba, en cumplimiento de la reciente Ley de Comunicación Social aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Al rol del Instituto de Información y Comunicación Social, justamente en la gestión del sistema de comunicación social en Cuba, vamos a aproximarnos a través del diálogo con Jorge Legañó Alonso, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social. Bienvenido, qué placer que estés con nosotros. Estar en casa, así que no es mucha la diferencia. No es mucha la diferencia, pero estás por vez primera en la revista en tiempo real. Y qué bueno que sea justamente para hablar de este instituto. Quiero comenzar justamente con una pregunta que puede haber generado algún tipo de confusión porque estábamos habituados a hacer el ICRT y ahora conocemos el Instituto de Información y Comunicación Social. ¿Qué diferencias hay? Mira, lo primero que hay que decir es que el ICS, el Instituto de Información y Comunicación Social, es heredero del ICRT. Pero hay una diferencia significativa. El ICRT desaparece en el año 2021 como organismo de la Administración Central del Estado, entiéndase como el ministerio que respondía por la radio y la televisión, para convertirse en algo mucho más complejo y abarcador. El ICRT tenía tres misiones fundamentales que tenían que ver con la radio y la televisión fundamentalmente. Es un concepto diferente de comunicación, solo enfocado en lo mediático y en la radio y la televisión. El Instituto de Información y Comunicación Social tiene 17 funciones. Ya cuando uno escucha nada más el dato, se lleva la imagen de cuán compleja es la misión que tiene hoy el Instituto de Información y Comunicación Social porque no es solo la radio y la televisión, que también están dentro del Instituto en la actualidad, sino que también responde y nuestra misión es conducir los procesos de comunicación en el país en el ámbito mediático, la radio, la televisión, los diferentes medios de comunicación, en el espacio digital o en los medios tradicionales. También la comunicación organizacional, entendida como la comunicación que hacen las instituciones desde un ministerio, la comunicación que hacen un ministerio como institución, una organización política, social, de masa también necesita comunicación institucional y la comunicación a nivel comunitario. Que yo creo, y en eso yo creo que es lo que más pudiéramos hacer énfasis en este momento, es lo más novedoso que tiene el nuevo concepto de comunicación del que estamos hablando. Se ha hablado mucho de comunicación comunitaria. Las personas las asocian, por ejemplo, cuando tienen una emisora en un municipio, pero es un concepto que solo se circuncribe al espacio geográfico y el concepto que estamos manejando de comunicación comunitaria es mucho más amplio, que trasciende a los geográficos. En efecto, una comunidad necesita comunicación como comunidad, comunicación comunitaria. Pero si usted integra, por ejemplo, un grupo de personas, admiran la labor y tienen intereses comunes como los grupos LGBT+, que defiende la diversidad, o personas que tengan intereses comunes referidos a los animales, a las plantas, a la sociedad, allí también hay comunicación comunitaria. Por tanto, lo que estamos hablando en este Instituto de Información de Comunicación Social, primero que nada, es desterrar la visión mediocentrista que hay de la comunicación. ¿Qué es mediocentrista? Que cada vez que hablamos de comunicación social, se piensa en la radio, la televisión, la prensa escrita y las redes sociales. Y ahí hay un concepto que hay que agarrar y eso es educación para la comunicación, que es lo que ahora mismo nos está desvelando más. Entonces, cómo preparar a 11 millones de cubanos, cómo educarlos en comunicación, para entender que no solo son los medios de comunicación, sino que la comunicación es un concepto mucho más amplio. Porque el siglo XXI tiene una característica, que hoy tenemos ciudadanos que no solo son consumidores de medios de comunicación y de comunicación en sentido general, sino que son prosumidores, o sea, producen información y comunicación también. ¿Por qué? Porque usted tiene una red social, usted tiene un teléfono, que hoy tiene los teléfonos 3, 4, hasta 5 cámaras, incluso cámaras de frente, que producen audio, video y todas las formas de comunicación están ahí. Y usted puede hacer un mensaje autónomamente, ya no hace falta, recordarás en los años 60, 70, una cámara de 35 milímetros, un lumino técnico, un rellero de cable, un manojo de cuestiones para usted producir algo de televisión o de cine. Hoy, sencillamente un ser humano con un celular produce comunicación social. Tiene prácticamente una empresa con un celular. Tiene todas las facilidades para, por eso es que hablamos de ciudadanos que son prosumidores. Pero, ¿esos ciudadanos tienen la ética de un periodista? No. En algún momento se habló de periodismo ciudadano, pero para hacer periodismo ciudadano tendría que haber una ética, tendría que haber un contenido, tendría que haber una formación de alguna manera. Nosotros hoy lo que estamos pretendiendo es, primero, crear un sistema de comunicación social en el país. ¿Qué es un sistema? Que haya vínculos entre el sistema o el microsistema de comunicación organizacional, que haya un hipervínculo con el sistema de la comunicación comunitaria conectado con la comunicación mediática. Cuando usted tiene ese gran sistema de comunicación, usted puede tener una respuesta a cualquier tema, país, en lo comunicacional, desde diversas formas. Desde lo comunicacional, desde lo comunitario y también desde los mediáticos. Eso es crear un sistema de comunicación. Entonces, fíjate, yo siempre lo llevo a cómo pueden entenderle un ciudadano. ¿Cubo es un archipiélago? Que tiene un pedraplén a Cayo Coco, por tanto tiene un vaso comunicante con Cayo Coco, que tiene un pedraplén con Cayo Santa María, que tiene un ferry hacia la Isla de la Juventud, que tiene carreteras a lo largo que se irían las venas del archipiélago. Eso mismo es la comunicación. Necesitamos conectar la comunicación en los medios de comunicación, en los medios tradicionales, con la comunicación de las organizaciones, de las instituciones, de los ministerios, de diversas formas, con la comunicación, por ejemplo, del gobierno, con sus delegados y el delegado con la comunidad. Todos son procesos que llevan comunicación. Pregúntese usted, ¿qué no lleva comunicación hoy en el entramado de nuestro país? Y cuando hay comunicación no hay vacíos informativos y, por tanto, la gente está más informada, tiene todas las razones y todos los motivos para hablar, para producir información, pero con contenido real, en tiempo real y verdadero, que es lo más importante. Bueno, son las funciones del ICS, Instituto de Comunicación e Información Social, en la gestión del sistema de comunicación social en Cuba. Ya decías que hay 17, pero muy profundas, porque llevan también crear estos sistemas y que aprendamos todos a andar justamente en estas estructuras. Ya nos hablabas del ámbito comunitario, el mediático, también el de las organizaciones, que es importante cada uno de ellos y tienen sus especificidades, pero no solamente este instituto tiene un reflejo en La Habana. Para que eso suceda, también el instituto se ha desplegado por todo el país. Mira, una fortaleza, si vamos a ver un recorrido pequeño en los últimos 10 años, hasta ahora de la comunicación, en Cuba siempre se ha hecho comunicación a lo largo de la revolución, pero, por ejemplo, el trabajo de los medios de comunicación tuvo una expresión hasta en las tesis y resoluciones de los diferentes congresos del partido, en orientaciones del buro político exactamente para los medios o algunos otros decretos en el tema de la comunicación. Lo que hemos hecho es tratar de organizar y compendiar, por ejemplo, en la ley de comunicación social, que todos los temas estén allí interesados, allí reunidos y, por tanto, armar este sistema del que estamos hablando. Entonces, yo creo que lo fundamental que tenemos que hacer es tener una visión mucha más compleja, con una complejidad superior de la comunicación. Lo primero que hizo este país cuando triunfó la revolución fue enseñar a las personas a leer y escribir. En los 2000, Fidel, con la batalla de ideas, le decía a las personas, usted sabe leer, escribir, pero no sabe computación. Usted es un analfabeto funcional. Hoy usted tiene personas que saben leer y escribir, que manejan la computación, que se pasan el día dando el scroll infinito en el celular, todo el día dando el scroll infinito, pero usted sabe cómo funciona un algoritmo en redes sociales, usted sabe cómo lo pueden manipular, usted sabe descubrir una noticia falsa, si estamos hablando, demostrado desde la teoría, que hasta el 30% de las personas que consumen una noticia falsa, solo hasta el 30%, ven el desmentido. O sea, el 70% de las personas que consumen hoy en redes sociales, por ejemplo, una noticia falsa, se queda ahí, no ve el desmentido. O sea, tenemos desafíos muy grandes, porque educar en comunicación no es cuestión de un día. La enseñanza, también tenemos que conectar la comunicación con las diferentes estructuras de enseñanza, lo primario, lo secundario, lo universitario y para la vida. Porque hoy ese desafío de la educación para nosotros es lo fundamental. Un organismo como este, que al final tiene la categoría, las personas preguntarían, bueno, ¿qué es un instituto? Bueno, es un instituto que es un organismo de la Administración Central del Estado, o sea, el paralelo a un ministerio, con el rango de un ministerio, como lo conocen los ciudadanos, que se encarga de regular y controlar el sistema de comunicación en el país. Ahora, una persona me preguntaba el otro día, ¿controlar? ¿Controlar la persona? Luego, enseguida, el referente más directo es multa. ¿Nosotros vamos a salir a multar a las personas? No, aquí hay un proceso de educación, y por eso es que tanto insistimos en la educación para la comunicación, porque de lo que se trata es de crear cultura de comunicación. Se ha hablado de cultura jurídica, se ha hablado, en sentido general, de la cultura legal, de la cultura del diálogo. Uno de los objetivos de nuestro instituto es propiciar el diálogo. El diálogo funciona bien. Para que haya un buen diálogo tiene que haber buena comunicación. La logramos. Tienen las nociones básicas nuestros ciudadanos de qué es la comunicación y para qué sirve. Nos comunicamos todos los días, pero lo hacemos con intencionalidad. O adicionalmente, lo hacemos oportunamente. Porque puede que un delegado de circuncrición, por ejemplo, se comunique, tenga diálogo todos los días con sus ciudadanos, pero él tiene información oportuna para atender las preocupaciones de los ciudadanos. Existen los mecanismos, las vías. Y algo más importante, para que haya comunicación tiene que haber retroalimentación, que eso es yo saber lo que usted está pensando. Para entonces yo poder actuar de nuevo sobre ese diálogo y esa comunicación.